La increíble historia del hijo de Modric, Rodrigo Góez, el crack que salvó al Real Madrid. Ahora mismo su imagen está en todos lados. Rodrigo está marcando historia en el Real Madrid. El brasileño literalmente se ha convertido en el salvador del conjunto merengue. Comenzó con el gol contra el Chelsea, pero cuando podía parecer que fue algo aislado, llegó el juego frente al Manchester City, donde el brasileño se consagró ante la afición madridista. En menos de tres minutos sobre el final, cuando el Madrid parecía desvanecerse, marcó dos goles que llevaron al alargue, un sueño que cualquiera desearía vivir. Rodrigo no solo cumple su sueño, sino el de su padre. Y aquí te detallamos toda su increíble historia. Nació el 9 de enero del 2001 en Osasco, Sao Paulo, Brasil. Únicamente tiene 21 años, pero conforme han pasado las temporadas, juega con la madurez de un futbolista de 30 años. Su historia, a diferencia de muchos futbolistas brasileños, es distinta, porque Rodrigo no salió de las favelas brasileñas. Su familia siempre fue de clase media, a pesar de que sus padres lo tuvieron muy joven, cuando aún eran menores de edad. Su padre, Eric Batista de Góes, soñaba con ser futbolista profesional. Jugaba como lateral por derecha, y llegó a jugar en algunos equipos amateur, pero nunca alcanzó el profesionalismo. Y cuando nació Rodrigo, tuvo que ser realista y aceptar que no viviría del fútbol. Así que se retiró para poder mantener a su familia, pero su sueño no acabaría ahí, porque el amor por el fútbol se lo transmitiría a su hijo, con el fin de cumplir lo que él no pudo, ser futbolista profesional. Rodrigo fue hijo único durante 17 años, hasta que en 2018 nació su pequeña hermana. Pero en toda su infancia, la atención de sus padres era solo para él, así que se enfocaron en que su vida fuera el fútbol, no de manera obsesiva, sino que disfrutara lo bonito del deporte, que se divirtiera. Para suerte del padre, Rodrigo salió con dotes de futbolista, a pesar de que muchos lo catalogan como el nuevo Neymar. Eric, su padre, soñaba que se convirtiera en el nuevo Robiño. A los 9 añitos de edad en el 2011, fue fichado por la cantera del histórico Santos de Brasil. Su padre motivó a que inicialmente jugara futsal, al igual que lo hizo Robiño o Neymar Jr. ¿Cuál fue la razón? Que tuviera más el balón en los pies, que supiera desenvolverse en espacios reducidos, y lo consiguió. Dejó el futsal y se pasó al campo de juego, para ir subiendo de categorías y marcar diferencia en las inferiores del club, consiguiendo en varias ocasiones la capitanía. El sueño de Rodrigo y de su padre llegaría el 21 de julio del 2017, la fecha en la que firmó su primer contrato profesional. El 4 de noviembre del mismo año, debutó con el primer equipo y el 25 de enero del 2018, marcó su primer gol, pero la historia comenzaría a marcar en libertadores. Batió dos récords. Uno fue cuando se convirtió en el jugador más joven en la historia del Santos, en jugar la competición con 17 años y 50 días. El segundo récord fue cuando marcó su primer gol con 17 años, dos meses y seis días. Se convirtió en el brasileño más joven en anotar en libertadores. Su destino estaba marcado en romper récords, en ser diferencial, y lo ha ido consiguiendo desde su debut. Fue entonces que los ojos del Real Madrid se pusieron sobre él, así que para el verano del 2018, los merengues y el club brasileño llegaron a un acuerdo por 45 millones de euros, una cifra muy elevada para un jugador de su edad. Él ha soñado con este momento, desde que empezó a crecer con un balón. Él ha deseado escuchar estas palabras desde niño, y hoy esas palabras soñadas se hacen realidad aquí y ahora. Hoy damos la bienvenida como nuevo jugador del Real Madrid a Rodrigo Góez. Su padre siempre le inculcó su amor por el Real Madrid. De niño portaba camisetas del conjunto merengue, algo que Florentino tenía claro, y por eso sus declaraciones, su ascenso e impacto fue inmediato. Jugó únicamente tres partidos con el Castilla, para luego jugar con el primer equipo, siempre respondiendo en cada oportunidad, cambiando su alimentación para tonificar más su cuerpo y tener mayor fortaleza física. Su potencial fue identificado inmediatamente. Tanto así que uno de los líderes del vestidor, Luka Modric, lo tomó bajo su tutela para ayudarle en su adaptación. Tan buena es su relación que Luquita fue bautizado como su padre. Y es el propio Rodrigo que explica la curiosa razón del por qué es conocido que Luka sea su padre. La llegada al club fue muy criticada. Que no les parecía que valiera 45 millones de euros. Vaya que estaban equivocados. Se le critica mucho por no ser tan rápido, por no tener mucho desequilibrio. Pero no olvidemos que es joven y tiene mucho margen de mejora. Su virtud más importante y que lo ha mantenido en el Real Madrid es que aparece en los momentos más cruciales. ¿Cuántos cracks conocemos que tienen mucho talento, pero en momentos claves no aparecen? ¡Muchísimos! Esa es la diferencia de Rodrigo con el resto. Llegó al Madrid para seguir marcando récords y dejar su nombre escrito en los libros del fútbol. En Champions League consiguió convertirse en el jugador más joven de la Liga de Campeones en marcar un hat-trick perfecto en contra del Garato Saray, con solo 18 años y 301 días. Ese mismo día también se convirtió en el brasileño más joven en marcar en la Champions League. La conexión que tiene Rodrigo con la Champions es simplemente increíble. Muchos aficionados ya lo apuntan Mr. Champions. Y es que en 26 partidos ha conseguido 11 goles. Rodrigo es el arma perfecta en Champions y lo dejó muy claro frente al City. Lo salvó con sus dos goles en menos de tres minutos, mandó todo a la larga para llevar al Real Madrid a una nueva final de la Champions League. Rodrigo y su padre están viviendo su sueño. Y no, no ser el nuevo Robinho, ni el nuevo Neymar. Es Rodrigo Góez. ¡Gracias!